y aquí estamos dándole a ustedes la bienvenida como siempre de lunes a viernes pues tratando siempre de darle contenido que sea de su interés en la esta semana señores todo ha sido trayéndole nuevos exponentes de diferentes géneros para que usted lo vaya conociendo y da nosotros como eh medio también dándole la oportunidad o sea que esta semana entera vamos a traerles muchas personas que quieren exponen su música y nosotros para compartirlo con ustedes usted lo vaya conociendo eh pues hoy tenemos dos exponentes dos un joven Milon el indio y también vamos a estar conversando con Henry de Wynn el ganador así que vamos a conversar con estos dos invitados especiales que tenemos en el día de hoy para que usted los conozca oiga su música porque usted sabe que yo siempre le solicito que compartan pues ese tema que están promocionando el que tiene más pegada para que ustedes también lo disfruten conjuntamente con nosotros eh vamos antes de iniciar nosotros tenemos ahí a nuestra director que nos diga esta invitación que nos hace la DG Cine siempre una charla que vamos a estar la invitación eh que invitan a participar de la actividad formativa que se va a efectuar mañana mañana en el marco de las 20 de la Feria Internacional del Libro de la número 22 que se está efectuando también en la zona colonial es una charla que tiene introducción al guión cinematográfico ellos invitan esa charla para todos los amantes del cine todos estos jóvenes que están pues estudiando cine pues es muy importante que la tomen completamente gratuita va a ser impartida por la productora y guionista Amelia del Mar eh abierto al público libre de costo con registro previo usted puede llamar o hacer el enlace HTPS eh consta cc usted lo puede llamar y meterse a su página de la Dirección General de Cine a través de su departamento de capacitación y formación esto va a ser en el centro cultural van reservas todo el que va a ir a la zona colonial sabe frente a frente al banco de reservas que es cerquita por ahí de la Isabela Católica así que mañana a partir de las 6.30 va a estar esta charla para todos los amantes del de de ser director de cine introducción al guión cinematográfico no se la pierde en el marco de esta feria del libro y también yo quiero recordarle a ustedes pues mi amiga esa gran diseñadora de interiores gran arquitecta se va con un grupo de estudiantes de diseño puede acatar lo mejor que tiene el Instituto Marangoni allá en Milano Italia que es la cuna del diseño la cuna del arte vamos nosotros ahí la ven ustedes porque ella está formando un grupo para este verano para que actualicen las tendencias contemporáneas del diseño se va a Milano Italia por tres semanas es un curto corto de interior de diseño así que váyase julio 15 de agosto por tres semanas con esa María Gabriela Baez María Gabriela Mendoza Baez váyase usted debe tener su ficha de datos personales se puede pagar un adelanto en euros para que usted asegure su viaje llame inmediatamente a las oficinas de la arquitecta María Gabriela Baez porque ahí usted puede darse todo lo interesarse en todo lo que o se puede escribir a gelo arroba María Gabriela Mendoza punto com ese es el correo de esa gran diseñadora de interior y arquitecta dominicana para que usted tenga tiempo que hay que solicitar la visa para irse a Milano van a ser 15 días muy productivo y que le va a servir para su vagrado de cuando se gradúe de diseño de interiores porque en Milano usted va a aprender las últimas tendencias de este curso de interior de diseño pues antes de nosotros pasar para nuestros invitados ustedes saben que yo ayer le dije que iba a compartir con Bonnie Cepeda en Harron Live donde le está anunciando un concierto que tiene pues por sus 35 años y estuvimos conversando con él allá miren ahí vamos a compartir la llegada de le audio señor director hola que tal bienvenidos todos prensa amigos cercanos gracias a ti también por esas palabras Evelio muchas gracias por esta plataforma que realmente también la necesitaba a ti también y aquí estamos la vida nos trajo hasta aquí hasta este 35 aniversario desde que empecé a cantar una fotografía de ahí en adelante porque antes ya también estaba en el arte así que bienvenidos todos ah pero por eso era mi confusión es que no estaba contando Ulfrido Bañas que usted fue mi amigo de Ulfrido yo de Ventura, los hijos de Rey, la gran orquesta pero será como 70 entonces bueno la primera pregunta es la vamos a estar aquí vamos a abrir la puerta a la gente estuvo vamos a ver que se anima a la primera pregunta bueno ahí ustedes ven a Bonicepeda la llegada de la rueda de prensa y le preguntamos varias cosas yo también le pregunté pero es extensa esta rueda de prensa que la vamos a compartir en completo mañana porque hoy tenemos muchos invitados pero ya usted sabe que este concierto va a ser el 4 de el 4 de mayo este gran concierto los 35 años de Bonicepeda en Hard Rock Line y ya usted sabe bajo la producción de E.H. Evans que es Evelio Herrera el que ustedes ven ahí que es el que está produciendo este concierto usted puede deleitarse con todos esos temas que fueron historia en esta historia musical de Bonicepeda que mantiene su voz intacta déjenme decirle de los merengueros que yo veo que canta capela igualito señores es Bonicepeda va a tener invitados según nos reveló en este encuentro de prensa va a tener a Richie Cepeda que es su hermano el intérprete de diferentes éxitos que tuvo junto al artista y otros también que dijo que van a ser sorpresas que no nos quiso celebrar de revelar a la prensa anoche señores las boletas están a la 20 en Ticker Express en el mismo Hard Rock en el club de lectores del listing diario y para más información puede llamar al 563-1111 Bonicepeda y usted sabe que mi amigo el lápiz ahora si nos vamos rápidamente a hablar de mi amigo el lápiz consciente pues él debutó en la pantalla gigante con la película la musiquita por dentro déjenme decirle que yo la disfruté muchísimo una película un tanto diferente el humor muy bien llevado y la actuación del lápiz increíble la primera actuación la primera actuación del lápiz que yo la vi por señores me quedó muy sorprendida para mí se vio muy fluida se vio también que lo hizo muy natural diferente señores a otros reggaetoneros urbanos que no conectan pero como que él se veía de una forma tan natural que uno le captaba la atención y mantenía a uno como enganchado una película que es sentimentaloide pero muy bien llevada muy bien llevada a toda la prensa que estuvimos ayer en la premier ustedes nos deseamos lo mismo la actuación del lápiz pues estuvo muy muy bien para ser su primera vez él estuvo compartiendo en esa película con su abuelita ustedes saben que eres loco con su abuelita yo desde que llegué a la rueda de prensa como yo lo entrevisté la otra vez pues de que bueno que está aquí tú sabes acompañándote siempre y dándote ese espaldarazo ahí estuvimos nosotros anoche en la premier déjame hacer la pierda vaya a verlo todo el mundo la musiquita por dentro bueno señores nos vamos a un espacio comercial cuando retornemos vamos a empezar nuestra entrevista nuestra conversación pues una conversación que yo hago con Henry Dewin el ganador con este bachatero que tiene dos temas señores amor herido y el otro señores dime a ver Mervyn el otro tema como es que se llama bueno el amor el amor o amante amigos o amantes de nuevo ay que título amigos o amantes de nuevo y el otro amor herido para que lo sepa con él vamos a hablar de esos temas inclusive le vamos a pedir que nos comparta uno para que usted conozca como es que cante porque se llama el ganador de eso y otras cosas más vamos a hablar dentro de un momentito no se vaya no se vaya no se vaya